Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Stephanie, creo que la cámara se ve borrosa, pero no sé cómo solucionarlo. El día de hoy voy a platicarles de lo que leí en septiembre y octubre. Había dicho que no iba a volver a dejar juntar los resúmenes, pero ya lo hice de nuevo. Pero no importa, no he leído tanto y pues todos son libros cortitos. Leí un montón de literatura infantil y estoy muy contenta de conocer como algo de lo que no suelo leer mucho y estar aprendiendo mucho y descubriendo y fascinándome, así que les voy a compartir un poco de eso. El primer libro que leí en septiembre fue Mi abuela tiene al Schem, de Veronique van de Abel. Es una escritora creo que de Bélgica y este libro es un libro infantil que aborda el tema del Alzheimer y lo doloroso que puede ser cuando eres niño y no entiendes lo que está pasando. Me gustó mucho y me hubiera gustado leerlo cuando era niña y esto no lo digo de forma despectiva, de que no merezca la pena como obra literaria, sino que era un libro que yo necesitaba en algún punto de mi vida porque mi abuela tuvo Alzheimer y fue muy doloroso y muy difícil y nadie te sabía explicar, ¿saben? Los adultos como que siempre te intentan hacer güey cuando eres niño y creo que podrían hacerlo de una forma más sencilla como en este libro. Sentí un abracito en mi corazón y me gustó mucho. El siguiente libro que leí fue Jules de Gregg y de Mayer, también es de Bélgica el autor. Es un libro que aborda, libro-álbum, que aborda el tema del bullying, el acoso físico, la violencia que pueden ejercer algunos niños contra otros niños y es un libro súper, súper, súper crudo. Las imágenes son crudísimas, crudísimas, crudísimas. Cuando lo terminé de leer me quedé como muy espantada. Fue muy duro ver eso, las consecuencias a las que puede llevar este tipo de abusos y cómo muchos adultos se hacen los tontos ante estas situaciones que podrían frenar y cómo podríamos cambiar que los niños no sufran esto. El siguiente libro que leí fue Lunática de Marta Riva Palacio. Creo que ya soy del club de fans de Marta Riva Palacio, me encanta todo lo que hace. Es un abrazo al corazón. Este libro es el que más me ha gustado de ella, es de poesía y pues son las aventuras de una niña que quiere ser una niña salvaje y libre y hacer cosas, subirse a la mesa y pues todas las cosas que queremos hacer cuando somos niños pero que nuestros papás nos dicen como no te subas, no te puedes comportar así. Explora lo salvaje y la libertad en los niños, es fascinante, es muy bonito, es muy precioso y las ilustraciones son bellísimas. Después leí La Mejor Familia del Mundo de Susana López Rubio. Este es un libro sobre una niña que está esperando que la adopten y cuando le dicen que la van a adoptar, ella se imagina a su familia que es una familia de astronautas, una familia de cirqueros, una familia de exploradores tipo Indiana Jones y todas las aventuras que puede vivir con la familia que la va a adoptar pero al final la adopta una familia común y corriente con una mamá que trabaja en una oficina, una abuela que cose, un papá que trabaja también en una oficina, un hermanito pues normal y descubre que no hay que ser personas extraordinarias para ser extraordinarios. O sea, no necesitas ser como un domador de circo para ser una gran persona y darle amor a otros. Está súper lindo, está muy 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 cute. Luego leí Ojos Verdes de Sara Arteaga. Este es un libro un tanto didáctico sobre la prevención del abuso sexual infantil. Me gustó mucho porque es muy explícito, sí, en algunas partes, pero trata el tema con mucha delicadeza y con mucho tacto. También creo que es muy necesario que nosotros como adultos que convivimos con niños estemos informados sobre el tema y cómo podemos ayudarlos a prevenirlo y si ya pasó, cómo podemos ayudarlos a que no se sientan peor aún de lo que ya se sienten y ser como ayuda más que otro tipo de cosas. Creo que también es súper necesario que estemos informados de eso. Me gustó mucho. Luego leí El Corazón y la Botella de Oliver Jeffers. Eso no lo entendí muy bien, pero es como... Y ni me acuerdo tampoco. Es como una niña que se vuelve adulta y cuando se vuelve adulta como que olvida las cosas chidas de la vida y tiene que volver a descubrir como todo lo fascinante que puede ser el mundo porque ya lo olvidó porque creció. Algo así. Luego leí Guillermo Jorge y Manuel José de Menfox. Este libro está bien chido. Es un niño que vive... Bueno, se llama así. Guillermo Jorge y Manuel José. Él vive al lado de un asilo de viejitos y convive con ellos y pues ahí anda cotorreando y hay una señora que le empieza a dar Alzheimer entonces él se propone hacer que recuerde todo. Entonces él le lleva unos objetos que para él significan algo intentando evocar este mismo sentimiento y significado que para él le producen con la señora pero resulta que la señora tiene otros recuerdos muy distintos pero con la misma sustancia, ¿no? Como de amor, de amistad y así. Me gustó un montón. Aparte hicimos un ejercicio bien chido en mi servicio en el que nuestra capacitadora nos decía cuatro tipos de objetos y nosotros teníamos que relacionarlos con algún recuerdo y fue muy chido leer a todos y ver como que cada cosa significa algo diferente para cada cual y pues nada, está muy hermoso. Luego leí Nadie me verá llorar de Cristina Rivera Garza al principio me gustó un montón de trabajo al besarlo era súper confuso, nunca entendía qué estaba pasando uno de los personajes me caía súper mal porque era el clásico vato, poeta, maldito opiómano, no sé, o sea, me caía muy mal y no me estaba gustando pero después se empezó a poner bueno ah, bueno, me vas a contar de qué trata cuenta la historia de Matilde que es una joven que llega a la Ciudad de México y cómo vive como varias cosas en un México de finales del siglo XIX principios del siglo XX y pues sí, sí me gustó mucho lo que más me gustó fue cuando lo comenté con mis amigas del Club Bunco ya dije, ay, bueno, ya, como que me cambió la perspectiva no os quiero contar más porque quiero hacer un video sobre esto que según ya estaba preparado pero no lo he hecho luego leí The Rival de Sean Tan es una novela gráfica sin palabras súper, súper dura y cruda y dolorosa pero esperanzadora sobre las experiencias de migración los diferentes tipos de experiencias de migración que puede haber porque hay guerra o porque no hay trabajo en tu país y cómo los migrantes viven esto de ir a otro país que no es el suyo que no hablan su lengua extrañar a su familia no sé, como que sí te cambia la perspectiva y te abre como muchas ideas que tal vez no tenías o no eras tan consciente de tenerlas la recomiendo mucho está como en YouTube hay un video se los dejo acá abajo por si lo quieren ver luego leí Trucas de Juan Guedobius este es un escritor mexicano y este es un libro-álbum o sea, solo tiene imagen fue como que creo que también como de mis primeras experiencias con este tipo de libros que solo tienen imagen y luego como que tú tienes que construir todo es súper chido me gustó un buen porque también hice un ejercicio en mi servicio y ver como que cada quien había interpretado cosas diferentes pues no sé, me fascina me fascina ver como como un mismo objeto, un mismo libro puede detonar un montón de ideas y pensamientos distintos en cada persona de acuerdo a su experiencia y bueno, este libro es sobre un elfo, un duende a alguien que le gusta hacer travesuras porque le gusta pintar pero no lo dejan pintar entonces lo que piensan que es una travesura en realidad solo es él queriendo pintar y queriendo hacer lo que le gusta luego leí El fin del mundo, manual de uso de José Luis Zarate también es un escritor mexicano y son minificciones sobre el fin del mundo me gustó me pareció muy entretenido algunas me gustaron más algunas me gustaron menos porque tiene muchos me gustaron porque tiene muchos guiños a la cultura pop del cine de la literatura de la música y muchas ideas que tenemos como en la cabeza ya del fin del mundo está chido luego leí el libro de cuentos famosas últimas palabras de Mónica Brosson me gustó mucho me fascinó la idea de que cuando yo empecé a leerlo pues lo leí como de ah es literatura juvenil y ya luego luego el prejuicio de que iba a ser de un tipo y cuando le leí vi que había cosas bien crudas y bien violentas pues me saqué mucho de onda pero lo disfruté un montón creo que es un buen libro para hacer que los jóvenes se acercaran a la literatura porque creo que a esa edad todas las cosas que son un poco transgresoras y fuera de lo común nos atraen y ese libro tiene muchas historias así tampoco les quiero contar mucho porque también les quiero hacer un video especial cuando acabe de leer toda esa colección como pudieron ver en realidad no leí nada de lo que quería leer para octubre y no sé por qué he estado muy dispersa siento la cabeza muy revuelta frecuentemente tengo dolores de cabeza y estoy cansada y no me puedo concentrar creo que tengo un problema de salud y no lo he averiguado pero espero ya poderme mejor como más sana y poder continuar con mis lecturas pendientes y pues nada bueno eso fue todo por el video de hoy espero que hayan tenido grandes lecturas en estos meses cuéntenme que han estado leyendo los voy a leer con mucho gusto y cuéntenme que van a leer para noviembre nos vemos la siguiente adiós que van a leer